Muchachos, ¿me acompañan allá en el Rancho Grande? ¡Sí! ¡Adiéntense pues! Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero Que los comienzo de lana Que los saco de cuero Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Nunca te pierden promesas Mucho menos de amores Si te dan calabaza Verás lo que son arbores Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Es tener su buen caballo Encillarlo por la tarde Y darle su buen caballo Y darle su buen caballo Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Y darle su buen caballo 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 Y darle su buen caballo